Hola, les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli, bienvenidos a un breve informativo de Radio y Televisión Martí. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 373 nuevos hechos represivos llevados a cabo por el régimen castrista contra activistas de la sociedad civil en su informe correspondiente al pasado mes de febrero. Yolanda Huerga tiene el informe. Al menos 373 acciones represivas contra activistas y periodistas independientes de la isla documentó en febrero el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El informe de la entidad señala que 120 de estos incidentes fueron arrestos arbitrarios, incluyendo 16 con uso grave de violencia y 98 cercos a las viviendas de activistas. El gobierno mantiene el clima represivo en contra de la oposición pacífica y de los activistas de la sociedad civil. Se han destacado además de las detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos, multas, agresiones, allanamientos, demoradas, citaciones. Confirmó Yatsi Cires, director de estrategia de la organización, que tiene su sede principal en Madrid. Hemos documentado cuatro actos de repudio, uno de ellos de especial trascendencia porque había menores de edad en el interior del lugar donde se hizo. Se trata del acto de repudio que hicieran contra la familia de Aniel Valdés Cruz, un grupo de simpatizantes del régimen convocados por la seguridad del Estado. Y también estamos denunciando con fuerza el hostigamiento que sufre la familia del líder Dumbacu José Daniel Ferrer. Según los datos recopilados en Cuba por la red del observatorio, las provincias con mayor índice de represión fueron La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara. El observatorio hizo un llamado a la comunidad internacional para que exija al gobierno cubano que cese la represión y que tome las medidas que el país necesita para resolver los problemas de los cubanos que están viviendo en el hambre, la miseria y la falta de medicamentos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín. Patri Villa se ha convertido en un himno de esperanza y libertad de una nueva generación de cubanos. Esto lo afirmó el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien se reunió con varios de los intérpretes de este tema musical. Luis Guardia informa. Alexander Delgado se refiere a la repercusión que ha tenido Patria y Vida dentro de la juventud cubana, tanto en la isla como en el exilio. Para Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami y anfitrión del conversatorio, Patria y Vida se ha convertido en el himno de esperanza y libertad de una nueva generación de cubanos. A mí me da vergüenza que un gobierno le preste tanta atención a una canción cuando hay tantos problemas de salud, cuando hay tantos problemas de alimentación, cuando hay tantos problemas en general, porque es un cimiento de que está destruido totalmente. Según Randy Malcolm, la respuesta mediática y represiva del oficialismo demuestra la fragilidad del régimen castrista hoy. Michael Castillo Osorbo y Eliezer Márquez, el Funky, residen en Cuba. Yotuel Romero en España. Alexander Delgado, Randy Malcolm y Decemer Bueno en Miami. Ellos fueron los intérpretes de este tema musical que en poco más de dos semanas llega a los 3 millones de vistas en YouTube. El talento también obviamente se puede poner en función de cosas importantes e interesantes como decir un mensaje para que la gente se levante. La repercusión del tema llegó al prestigioso rotativo The New York Times, que en un artículo de opinión destacó que Patria y Vida es la canción que asusta a la dictadura cubana. Y que hoy Patria y Vida nos da la oportunidad de que desde aquí formar parte de un movimiento nuevo, darle la esperanza a la gente porque son gente jóvenes. Luis Guardia, Radio, Televisión Martín. Gracias por habernos acompañado. Si quiere tener mayores detalles de este y otras informaciones, continúe en las plataformas de Radio y Televisión Martín. Radio y Televisión Martín.